Hoy, vamos a descubrir tu animal oscuro interior. Estos animales, a menudo malinterpretados, tienen cualidades únicas que podrían reflejar aspectos de tu personalidad. Número 1. Ratón. El ratón, pequeño y discreto, es a menudo visto como una plaga. Sin embargo, su adaptabilidad y capacidad para sobrevivir en cualquier entorno es asombrosa. Si te identificas con el ratón, eres alguien que se adapta rápidamente y encuentra soluciones ingeniosas en las situaciones más difíciles. Número 2. Serpiente. La serpiente ha sido símbolo de traición y peligro desde tiempos antiguos. Pero también representa sabiduría y transformación. Si eres como la serpiente, tienes astucia y la capacidad de reinventarte constantemente, aprovechando cada oportunidad para crecer. Número 3. Murciélago. El murciélago, asociado con vampiros y la noche, puede parecer aterrador. Pero es un maestro de la navegación y un gran polinizador. Si sientes atracción por el murciélago, eres alguien que encuentra su camino incluso en la oscuridad y contribuye al bienestar del entorno de maneras sutiles pero esenciales. Número 4. Araña. La araña puede causar miedo con su presencia, pero es una arquitecta impresionante. Su habilidad para tejer complicadas redes es un testimonio de su paciencia y estrategia. Si te identificas con la araña, eres una persona meticulosa y estratégica, capaz de crear soluciones complejas y eficientes. Número 5. Gato negro. El gato negro es a menudo visto como un presagio de mala suerte. Sin embargo, su elegancia y misterio son innegables. Si eres como el gato negro, posees una independencia y una magia que te hacen una persona única, aunque no siempre comprendido por todos. Número 6. Cabra. La cabra, asociada con rituales satánicos, también simboliza determinación y resistencia. Si te reflejas en la cabra, eres alguien que enfrenta los desafíos con tenacidad y no se deja vencer fácilmente. Número 7. Cien pies. El cien pies, con su apariencia inquietante, es un sobreviviente nato. Su habilidad para moverse rápido y adaptarse a cualquier entorno lo hace formidable. Si te identificas con el cien pies, eres alguien versátil y siempre en movimiento, capaz de manejar múltiples tareas a la vez. Número 8. Cuervo. El cuervo es visto como un presagio de muerte, pero también es increíblemente inteligente y leal. Si te reflejas en el cuervo, eres una persona observadora y sabia, con una lealtad profunda hacia aquellos que amas. Número 9. Escorpión. El escorpión, símbolo de peligro, es también protector y decisivo. Si eres como el escorpión, defiendes ferozmente lo que es importante para ti y no temes tomar decisiones difíciles. Número 10. Sapo. El sapo, asociado con la brujería, es en realidad un símbolo de transformación y adaptabilidad. Si te identificas con el sapo, eres alguien que puede prosperar en cualquier entorno y transformar las adversidades en oportunidades. Ahí lo tienes. ¿Cuál es tu animal oscuro? Deja un comentario con tu animal y si te sorprendió. No olvides suscribirte y compartir este video para que tus amigos también descubran su lado oscuro.